¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de convocatorias México. Es un placer para mí estarles compartiendo esta información. Hoy les vengo a compartir esta buena noticia para todas aquellas madres solteras que están en busca de alguna beca. Informarles que ya está la convocatoria de becas para madres solteras, ya puedes postularte. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video para que no te pierdas de esta valiosa información, ya que será de mucha ayuda para ti. Pero antes de continuar con esta información, te pido que compartas el video a tu familiar, a alguna amiga, a alguna conocida, para que esté enterada de esta información, ya que le será de mucha ayuda. Y bueno, comenzamos. Buenas noticias. Convocatoria de becas para madres solteras, postúlate. Postúlate a la convocatoria de becas para madres solteras 2022. La convocatoria de la beca de madres solteras se dirige a madres solteras divorciadas, viudas o separadas. El objetivo de la beca es apoyar a aquellas madres que se encuentren estudiando el nivel superior en su fortalecimiento profesional y su permanencia académica. Y bueno, ¿cuál es el beneficio de esta gran beca? Bueno, el beneficio que otorga la beca de madres solteras 2022 es del 50% de condonación para el pago de reinscripción del semestre febrero-julio del 2023. Así es. Y pasémonos con los requisitos solicitados para la beca de madres solteras. Entonces, es importante que cumplas con todos los siguientes requisitos para poder tramitar la beca. Tienes que contar y presentar tu acta de nacimiento, ya sea del hijo o todos los hijos que usted tenga. Solicitud de la beca, anexar un documento que compruebe su estado civil, ya sea el acta de divorcio, la constancia de estado civil o acta de difunción. Tener al menos un hijo debidamente registrado, tener un promedio de 8.0, presentar el cardex con un promedio mínimo de 8.0. Solicitud de la beca, usted podrá descargar la solicitud en el enlace que le estaré dejando. Le va a aparecer esto. Es una solicitud que usted tiene que rellenar con su información personal. Y bueno, para poder solicitar esta beca, tiene que presentar, es importante presentar esta solicitud. Y también tiene que estar inscrita en el Instituto Tecnológico Superior de Naranjos. Así es, pasémonos ahora al procedimiento para poder solicitar la beca de Madres Solteras 2022. La interesada debe presentar la documentación antes mencionada a la Oficina de Unidad de Género durante el periodo comprendido del 20 al 28 de octubre del 2022. Los resultados de la beca de Madres Solteras se publicarán el 16 de noviembre del 2022. Y bueno, para mayor información, consulta la convocatoria oficial. Una vez que ya estás enterada de esta valiosa información, no olvides compartirla. Y bueno, tampoco olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activar la campanita de notificaciones. Ya que aquí somos un canal muy general. Que hablamos acerca de los programas del gobierno, acerca de las becas. Bueno, vaya, somos un canal que informa en general. Y bueno, también en la cajita de, en la descripción del video te voy a estar dejando el enlace de la página. Donde te puedes informar acerca de todos los, o mejor dicho, del programa que quieres o estás interesado en saber. Aquí te tienen información acerca de las pensiones IMSS, pensión bienestar, pensión ISTE. Bueno, mucha información. Por ello te invito a que te pases a consultar esta página. Y bueno, esto sería todo, amigas y amigos. Bendiciones para todas y para todos. Fue un placer compartirles esta información. Y sin más, nos vemos hasta un próximo contenido.